Yo he sido aquí como un defensor acérrimo que considero que las penas deberían ser muy fuertes. O sea, si una persona tiene 100 gramos de tener 10 años de cárcel, si tiene 20, 20, si tiene un kilo, una tonelada de tener casi que cadena perpetua, porque esta economía paralela a este país nos está destruyendo y parece ser que a nadie le da como miedo tener esta cantidad o hacer tráfico ilegal. Y mire que ya el mercado por fuera es muy grande, pero se dieron cuenta del mercado regional. ¿No hace falta con más dureza en este sentido de si acabamos con este microtráfico o al menos que la gente le tenga más miedo a las penas? A ver, usted tiene razón en una cosa. Nos estamos volviendo un país que éramos exportador, nos estamos volviendo un país consumidor. Y obviamente los que distribuyen droga, los que trafican droga, buscan la juventud, que es la que más, la presa fácil para incentivar este consumo. Yo creo que el tema de elevar penas no es la solución. Yo nunca he creído y científicamente está demostrado que el aumento de penas no termina con la delincuencia. Si las penas sirvieran, donde hay pena de muerte, pues no se delinquiría y siguen delinquiendo. Yo creo que lo que le asusta al delincuente es la certeza en la pena. Una pena, si no sea la pena de muerte ni la cadena perpetua, si usted sabe que lo van a meter 10, 15 o 20 años en esta cárcel y tiene certeza de que cometiendo ese hecho lo meten, pues eso sí restringe la comisión de los delitos como política criminal. Entonces aquí lo que nos falta es más investigación criminal, más esfuerzo por parte de la fiscalía y por eso la fiscalía está apoyando este decreto del presidente. ¿Para qué? Porque en la medida en que tengamos mayores pruebas y se las puedan llevar al juez los fiscales, pues va a haber condenas efectivas. Pero si debemos preguntar a la gente porque falla la investigación criminal, pues nunca va a haber certeza en la pena. Y por pequeña que sea, si el delincuente tiene la convicción de que cometiendo el hecho delictuoso no va a pagar cárcel, pues lo comete. Veamos, Jehová Mendoza, Duber, me acaban de dar una palabra nueva en mi diccionario. Certeza, es que tiene toda la razón. Aquí sabemos que cometemos el dito, nos perdonan la mitad, más esto, más lo otro y no terminamos cumpliendo la pena que es. Cuando el delincuente sepa con certeza que si son 20 años o 18, pues sí tiene razón el doctor Arrula, no hay que subirla. Hay que el delincuente tiene que... Acerca se cumple lo que ya tenemos. Sí, oiga, buena palabra eso. Nacho, es que tienen la certeza de que no van a pagar nada. Eso es lo que está pasando. Yo le quiero preguntar...